Estamos en vivo rápidamente, nos llama... ¡Hola! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bastante Dios! Tenemos con nosotros un invitado de lujo. ¡El Dr. Leonardo Montello! Te voy a tener que echarlo. ¡Amenazás ahora y todo! ¿Me vas a matar a mí también? ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Soltaste! ¡Pero no iba a la cocina! Estaba haciendo el post para el crecimiento, ¿viste? ¡Esto pasó hoy! Persecución y choque, control policial... Cuatro detenidos... Información urgente, la diez de la mañana, cuatro minutos... Yo voy a querer que me cuente cómo va todo. A mí, personalmente. ¿Viste? ¡No me cuente la juventud! ...de una forma de droga... No sé, no pregunté detalles. La quita ya te dije. ¡Está con la cama y calma! No sé. Y lo que no encuentro... Es lo que hiciste, ¿te parece interesante? ¡Aaah! ¡Esto es efectivo! ¡Ay, no tenía que ser! ¡Mmm! ¿Te impasaste el cuero? ¡Vos, espadrota, de cienso! ¡Madre! ¡Vos te las callaste! ¡Que no me enfarte! ¡Que no me llora! 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 Si me tengo que morir, me muestro. ¡Vamos! 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 Información urgente, reiteramos... ¡Se cortó las dos muñecas con una cuchilla! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.